Ya que en la vida hay muchas personas que no les gustan, son inconformes, son malas, son egoístas, pero a ti, a ti más te gusta. Espérate, espérate, déjame tomar un poquito de agua también porque esta respuesta necesita que las cartas se mojen. Déjame tomar un poquito de agua. Pero qué preguntas son ellas, pernas, 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 de verdad. Mira, esta pregunta me encantó, te lo juro que me encantó esta pregunta. Sí, porque yo me siento bien dando. ¿Viste? ¿Viste? Y tú, Valpensada. Yo me siento bien dando. Para mí, oye, para mí. Por Dios. Dime, dime. Para mí eso era lo que él quería escuchar. Tú estás en otro cuadro espiritual. No, para ver cuál es la actitud él iba a tomar. No. Pero yo, no, no. Mira, no. Yo soy una persona que yo me siento bien dando. Si te sientes bien, yo estoy bien. Yo no doy para recibir. No doy para recibir. Soy activo, no pasivo. Pero es la vida. Pero es la vida. Ay. Ay.